Antes de ir a lo que hemos anunciado, a la verdad del 11M, que yo creo que es lo que vamos a sacar ahora, ya coinciden, todas las piezas del puzzle coinciden, vamos a hablar de esta noticia. Atención, dice, Bruselas obligará a Pedro Sánchez a publicar la lista de indultados por corrupción. La Comisión Europea ha vuelto a advertir al gobierno de Pedro Sánchez que su rebaja del delito de malversación no cumple los estándares europeos. Bruselas recuerda que ya existe una directiva, la 2017-1371 de lucha contra el fraude que afecta a los intereses de la Unión Europea que fija en cuatro años de cárcel el tipo mínimo, atención, para la malversación y señala que la nueva directiva anticorrupción en fase de negociación obligará al gobierno de los 27 a publicar la lista de indultados por causas de corrupción y así consta en una respuesta parlamentaria de la comisaria de asuntos del interior a una pregunta del eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas sobre un posible indulto a los condenados por los ERE en Andalucía. Y amigos, es que esto es muy importante porque atención, que el señor Guiriñán ha hecho un recurso ante el Tribunal Constitucional y ese recurso ha sido apoyado, nada más y nada menos, ¿saben por qué? Pues por la Fiscalía General del Estado, directamente. Tenemos al otro lado de Sky a don David Ortega. Buenas noches, don David. ¿Cómo está usted? ¿Feliz año? Don Jesús Ángel, muy buenas noches, feliz año para usted y para todos y encantado de estar con ustedes. Bueno, por un lado, Europa le empieza a poner las cosas claras a Sánchez, que ese derito, esa rebaja a la malversación, pues no se la va a tragar y aparte la nueva normativa pone un límite a la malversación que va en contra de lo que Sánchez aprobó con los independentistas. Y hablando de corrupción también, y esa será meto a consecuencia, ¿qué opina usted que la Fiscalía apoye el recurso del señor Guiriñán ante el Tribunal Constitucional? Bueno, yo creo que la noticia es relevante y hay que comentar varias cosas al respecto. Primero, que es bueno que España tenga la protección jurídica y democrática de la Unión Europea. Esto es importante y nos beneficia y nos tranquiliza. Ya recordará, don Jesús, que hace unos meses, sobre todo este tema de la malversación, del indulto, de la amnistía, comentamos que es un camino largo, y que es un camino largo, y que la Unión Europea es una institución seria. Y por lo tanto, yo creo que Pedro Sánchez y sus socios van a tener más dificultades de las que se piensan, porque, insisto, la Unión Europea no es un tema de broma. Y yo creo que aquí se le está mandando un mensaje claro. Y es lógico y es normal, porque hay en juego mucho dinero. Son cerca de 140.000 millones de euros los que va a recibir España en temas de fondos. Y sobre todo que, como es normal, la Unión Europea ha declarado seriamente la guerra a la corrupción. Y lo que no puede ser es que en España vayamos en alguna medida rebajando delitos de personas o funcionarios o responsables públicos que no han destinado, como corresponde, el dinero de todos los españoles. Pues claro, esto en Bruselas, lógicamente, no se entiende. Y la gente es ensata. Y los juristas, pues tampoco lo entendemos. Por lo tanto, yo creo que a Pedro Sánchez cada vez se le estrecha más el camino. La justicia es lenta, pero poco a poco llega. La justicia es lenta, poco a poco llega. ¿Qué opina usted si Pedro Sánchez no es capaz de aprobar ese artículo 43 bis de la Ley de Juicimiento Civil que habla de que directamente se puede hacer una acción prejudicial y esa acción prejudicial lo que pararía es la amnistía? Si Sánchez no aprueba ese artículo, Europa ya definitivamente va a tumbar a Sánchez. Lógicamente, no le daría a esos fondos europeos que están condicionados a esa aprobación, ¿no? Vamos a ver, pero insisto, yo creo que lo importante, Jesús, para mí lo que me tranquiliza como jurista es que Europa esto se lo está tomando en serio, como debe ser, una parte, yo creo que el 95% de los juristas españoles lo tenemos claro al respecto y poco a poco yo creo que Pedro Sánchez irá apeando del burro, como se dice tradicionalmente, y se dará cuenta que todo esto es inviable y lo que llevamos mucho tiempo diciendo de que la amnistía no cabe en la Constitución, no cabe en el Estado de Derecho y no cabe en un Estado democrático, pues por un lado o por otro, cuestión prejudicial en la Unión Europea o cualquier otra institución, ya lo iremos viendo, pues no encajará, o la propia actuación del Poder Judicial español. Pero insisto, lo que no cabe es decir que los jueces y las leyes del 2017 estaban equivocadas. Eso no cabe en ningún, esto es de primero, como yo digo yo, esto es de primero de Derecho. Y insisto, esto es muy difícil, muy difícil que llegue a buen término y gracias a Dios, porque insisto, perjudica al Estado de Derecho y perjudica a la democracia y perjudica el rigor y la seriedad de favorecer la malversación y la corrupción. Europa lleva muchos años luchando contra esto, como debe ser.